Los delfines, campeones nacionales, resultaron victoriosos en el encuentro deportivo sostenido el pasado 8 de noviembre en el Polideportivo de Viña del Mar. Los alumnos de la Escuela Ignacio Carrera Pinto son los máximos exponentes de esta compleja iniciativa cheerleader. Se reunieron con la gobernadora de los Andes, María Victoria Rodríguez, en el hall principal de la Gobernación de la Comuna, donde fuimos testigos de la calidad de su trabajo y de la felicidad que albergaba cada integrante. Sin duda un orgullo para los andinos. Silvana, la más pequeña del grupo, nos dice lo siguiente. Bacán, me emociono mucho cuando ganamos porque es como que siento que voy a ser perdedora y al final siempre gano. Los de entrenamiento no nos salen mucho, pero en los campeonatos sabemos que nos va a salir todo. Esta disciplina desarrolla habilidades motoras y de coordinación. Para llegar al triunfo la confianza física y la autoestima es primordial, donde la disciplina es clave para desarrollar un trabajo riguroso, el cual produce resultados interesantes. También conversamos con el profesor que está a cargo de este grupo, integrado en su totalidad por mujeres, pero también con hombres, que son los que hacen la fuerza para distintas piruetas en elevación de las mujeres. Ha sido para mí un orgullo trabajar con estos chicos, ya que los vi crecer. Llevamos cuatro años en este deporte, de los cuales tres años han sido campeones nacionales. Y el primer año obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional. Y para mí un orgullo trabajar con ellos, ya que es una experiencia súper linda. Los equipos ya temen cuando ellos se presentan en los campeonatos. La verdad que esto es un orgullo tremendo, este grupo de niñas que pertenecen a un colegio público, en condiciones de vulnerabilidad, han logrado a través del esfuerzo de su directora, Marisol Galvez, de su entrenador, y sobre todo de sus familias, padres, madres, hermanos, abuelos, que han apoyado a estas niñas. Ser campeones nacionales les implica tomar la invitación a participar en el mundial que se efectuará en Miami el próximo año. Pero para eso necesitan apoyo económico de alguna empresa del Valle de Concagua. Y como decía su directora, estos chicos son un orgullo para cada chileno y sobre todo para cada andino. Tanto en resultados académicos como deportivos, están marcando la diferencia.